La costa gallega es la zona con más naufragios del mundo. Yo la conozco como la palma de mi mano. Si tú llegaras a ser profesional, tu carrera sería corta de cojones. Sabes que el bosón es mi vida. ¡No te queda tiempo, Nan! Si necesitas pasta, yo te doy trabajo. Venga. 700.000 euros para ti. ¡Pues la buena vida! Usar al Atlante cuando se me sumergía. Apresento el Che. Que a esa gente tú no les importas nada. Y lo vas a pagar tú, con la cárcel o con la vida. ¿Cómo que no llevamos a cruzar el océano en este montón de chatarra? Si esta mierda no arranca, te tira a los tiburones. Nando es familia. En este negocio hay familia que valga. Pensé en mucho dinero que hubieseis molado. Ya muerto. Vamos hasta aquí. Si no cumplimos con este encargo, no podemos volver nunca más, ¿entiendes? ¡Sácame de aquí! Aquí ya no quedan tesoros. Lo único que quedan son piratas. Guatemala, Guatemala, Guatemala... ¿Qué pasa? ¿La sea? Gracias.